Pongan atención que el nuevo estilo empezó, pónganse de pie que el reviento se va a encender Agarren celulares y comiencen a grabar, que esto será historia y empecemos ya De lado a lado, adivinen quien ha llegado ¡Ay si si! ¡Ay si si! ¡Ay si si! ¡Ay si! ¡Ay si! ¡Ay si! ¡Ay si si! ¡Ay si si! ¡Ay 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 si! ¡Ay! ¡Ay si! ¡Ay! ¡Ay si! 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 Yo creo que no será muy fácil olvidarte! ¡Pero Tengo que sacarte de mi mente! ¡Pero Basta ya! ¡Basta ya de mentiras! ¡Pero Basta ya! ¿Basta ya de mentiras! Estamos haciendo daño a mi corazón Estamos haciendo daño a tu corazón Pero esta vez no hay marcha en las Será de verdad, aunque me duela Yo sé que estoy acostumbrado a mí Pero esta vez llegó a subir Con el grupo ¡Ay sí sí! ¡Ay sí sí! ¡Ay sí sí! Ahora yo entiendo Porque tú me engañaste Que no sería tu amigo Que yo sería tu amor Y traicionaste hasta mi corazón Porque a ti te lo hicieron Y quisiste desquitarte Y encontraste hasta mi pobre corazón Que te amaba Fue la risa que buscabas Y así te desquitabas Pobre de ti Ahora te odio Porque tú jugaste Con mis sentimientos Y si sabías Que me ibas a hacer daño No te importó Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor ¡Siento un gran dolor! ¡Suscríbete al canal! Hace seis veces que vivo con ella, no es que ella no me quiere Tiene que ver alguna razón, que yo no sea el dueño de su amor Si yo fui el primero en tu vida, a quien te entregaste Yo te conozco más que a nadie, toda mi vida la cambiaste No me metas más, si te quieres ir, si lo diluya, me pegues así Si mi corazón se muere por mí, mi corazón Como tú lo tienes, que siempre lo voy Como es que tú lo sientes, pero sí mi amor A quien juega pierde un día más, mi amor Que con ti amigas abra, dime perdón ¿Qué cuentan será? Pues habré encontrado otro nuevo amor Que te quiera de verdad, como tú no lo haces Para que todos se mueran del día Si mi corazón se mueran del día Te valoro más que a mi propia vida Él ya no te quiere, como yo a ti Él te hace sufrir y yo te quiero hacer feliz Me maltrata mucho y te humilla Te valoro más que a mi vida Eres mi especial, eres tan natural Eres tan clara como el agua que corre Eres tan clara, llenando mi vida de mucha alegría El amor que nunca se marchitaría Porque siempre la regaría Te daría amor, estaré el calor Todo lo que necesites, lo tendré yo Yo he acabado todavía, pero si me dejas ser el rey Yo te dejo ser la reina y la dueña de mi vida Ella no te quiere, solo te hace sufrir Solo te maltrata y te hace infeliz Oh, olvida Dios Oh, olvida Dios Oh, olvida Dios Oh, olvida Dios Oh, por favor Ella no te quiere, solo te hace sufrir Solo te maltrata y te hace infeliz Oh, olvida Dios Por favor Para que todos se mueran de la envidia Con el grupo Abencisi, Abencisi, Abencisi Abencisi, Abencisi, Abencisi Abencisi, Abencisi Abencisi, Abencisi, Abencisi Para que todos se mueran de la envidia Y dice Báilale, báilale, baila esta cumbia Báilale, báilale, baila con sabor Báilale, báilale, baila esta cumbia Báilale, báilale, baila con sabor Báilale, 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 baila con sabor Báilale, 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 báilale. ¡Suscríbete! 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 Y mejor que tú, mi amor Bye, bye, encontré otro amor Bye, bye, hay desquerido no Bye, bye, senté en mi vuelto amor Adiós, mi querido no Bye, bye, encontré otro amor Bye, bye, hay desquerido no Bye, bye, senté en mi vuelto amor Adiós, mi querido no Para que todos se mueran de envidia Adiós Adiós Adiós